Bienvenidos a un nuevo video de RutaCelecera.com donde vamos a hacer un nuevo review de una cerveza y yo creo que la música que estamos escuchando de fondo le viene súper bien, digamos, a la cerveza que vamos a probar en este video porque se trata de, no sé si pueden, los fanáticos ahí saben cuál es este disco ahí de un grupo no muy conocido que se llama Metallica probablemente la canción que se escucha de fondo es como la más conocida de esa banda y por qué estamos escuchando ese disco porque la cerveza que vamos a probar en este video se llama The Butcher Butcher es como un nombre bien así como metalero ¿cierto? Butcher es como carnicero, se puede decir una cosa así y de hecho podemos ver de que bueno, es una racha limpia el stout, ¿cierto? una riz acá, bueno, aparece como imperial stout en la etiqueta, pero en untapped aparece como racha limpia el stout y tiene 9,666 grado de alcohol o sea, 666 ahí el número de la bestia, ¿cierto? al igual que el disco que estamos escuchando de fondo la etiqueta no tiene mucho más aquí no tiene mucho más, digamos, está como bien así black lo que sí tiene aquí el logotipo de la cervecería independiente está usando yo y la cervecería es Société así se llama la cervecería voy a leer brevemente aquí lo que dice untapped acerca de de esta cerveza bueno, Société Brewing Company es de una cervecería de San Diego y ha ganado varios premios esta cerveza ganó la San Diego International Beer Festival ganó la marea de oro año 2013 también ganó en la Craft Beer and Brewing Magazine sacó 92 puntos me imagino de 100 bien curioso porque es como casi es como el vino, ¿cierto? esto es la escala de los puntajes y es una Russian Imperial Stout de 9.666 grados alcohol así que bueno, las expectativas son bastante altas con toda esa propaganda, digamos, que aparece de la cerveza de hecho tengo aquí mi copa mi copa Tulipa que es la copa que se recomienda cuando hay cerveza más compleja y uno quiere disfrutarla, digamos lentamente aquí como trago a trago yo creo que procedamos sí, el color el color ya claramente llama mucho aquí la atención podemos ver totalmente oscuro digamos la cerveza el color de la espuma es un color café pero bueno el aspecto cumple plenamente digamos y la expectativa que que se crea acá es como muy 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 alta porque bueno Russian Imperial Stout es uno de mis estilos favoritos de cerveza sí, tiene toda la complejidad digamos de Russian Imperial Stout se sienten se sienten los frutos secos se sienten los frutos oscuros todo lo que puede ser por ejemplo entrepasas ciruela todo lo que por ejemplo el tostado se siente el tostado se siente el chocolate oscuro también se siente un poco de café igual yo le siento también como un poco de avena le siento como un perfil así como medio medio como avena bastante interesante es como entre avena y centeno podría ser y se siente el alcohol también sí igual tan interesante ese aroma como entre avena y centeno que igual da como cierto igual relativamente prominente versus todo el otro aroma que se siente el del tostado chocolate y café le da como un perfil bastante particular no sé si si los lúpulos no le siento tanto lúpulo pero puede ser también que esta cerveza igual ya tiene su buen tiempo digamos sí tiene también como un perfil de lúpulo como más palgado resinoso pero no se siente mucho más que eso yo creo que igual la cerveza ya tiene su su tiempo bueno yo la compré esta cerveza creo que fue la que la compré en Beer Shop pero la que la traen acá en Chile es Costal Hops y la cerveza me salió cinco mil pesos cinco mil y tanto algo así en Beer Shop vamos a partir entonces con el sabor resalta bastante el el tostado en sabor aparece como harto de tostado se siente como un poco de ahumado también se siente también el amargor el amargor generalmente bueno la Imperial Stout en general todas las cervezas Stout sobre todo las que tienen quizá más potencia muchas bueno el amargor proviene de la malta no necesariamente el lúpulo pero está bastante tomable digamos la cerveza bueno también tiene algo de tibieza alcohólica se siente bastante los 9.666 grados se sienten definitivamente así que está bastante interesante digamos esta cerveza está totalmente yo creo que cumple cumple con la expectativa excepto quizá por el lado del cuerpo porque no sé por qué pero a lo mejor es una mala costumbre donde yo quizá estoy como mal acostumbrado a la Stout de con adjuntos toda esta cerveza escandinava cierto omnipollos tu son que se caracterizan por usar alto adjuntos como que instauraron digamos el imperio Stout que tienen como alto así como petróleo cierto y ahí donde uno realmente como que las expectativas son como bien altas en ese sentido y después como que uno tiene obviamente toda esa complejidad de la malta del del tostado cierto del chocolate del café etcétera etcétera también el aroma pero después como que uno en el cuerpo como que uno ahí se tricumbilla como que echa de menos un poco y obviamente como el el color que tiene y todo eso la espuma de hecho voy a dejar linkeado el video que hice acerca de la racha del imperio Stout no sé por qué no lo mencioné antes donde probamos el estilo en detalle con todas sus características lo único que con esa racha del imperio Stout que yo probé en esa oportunidad en ese video creo que eran todas chilenas eran todas como bien dulces finalmente y esta como que no tiene nada de dulzor quizás uno está acostumbrado al tema de las cervezas que tienen harto cuerpo quizás como las que tienen por ejemplo harto azúcar residual porque el azúcar es algo que entre comillas se utiliza no necesariamente como azúcar así para que no se lo imaginen el azúcar digamos de mesa sino que en general el azúcar ¿cierto? se utiliza bastante en la cerveza para incrementar lo logrado de alcohol de la cerveza sobre todo en el estilo por ejemplo como el imperio Stout etcétera y ahí donde a veces la cerveza puede quedar como bastante dulce puede también tener algo de ahí de lactosa que también hace que tenga más cuerpo ahí donde viene la parte que yo mencioné donde uno está como quizás mal acostumbrado a ese tipo de imperial Stout pero esta es como una receta como entre comillas clásica es como una racha de imperial Stout quizás como entre comillas clásica incluso yo creo que está como de la onda así como bien como bien gringa en ese sentido es como una racha de imperial Stout gringa por así decirlo así que bueno justo se acabó la música aprovechen de comentar el video ponenle like suscribirse al canal ya que estamos publicando aquí hartos videos toda la semana mínimo dos o tres videos harto review y nos vemos entonces en un próximo video de rutacervecera.com